El proyecto, lo que en el fondo plantea, es crear una propuesta integral para desarrollar el e-commerce y el e-working en la economía chilena enfocado en tres ejes. Primero, capacitar fuertemente VIA CENSE en los crecientes requerimientos del mercado nacional e internacional. Segundo, introducir nuevas modernizaciones a la legislación tributaria que faciliten la inversión y la suma a los mercados digitales. Y por último, incentivos al crecimiento de la infraestructura y la conectividad digital del país que sea capaz de soportar mayores volúmenes de comercio, servicios y trabajo electrónico.